Es muy sencillo el tema de la unión, ¿vale? Tienes las superficies, ya sean superficies de extrusión o bien superficies como tal, entonces lo único que haces es, lo importante es unir perfectamente bien ambos puntos, ¿vale? Es decir, no puedes simplemente mover a ojo porque si no, no te va a funcionar. Siempre va a haber pequeñas distancias que no te van a permitir, ¿vale? Que coincida perfectamente. Entonces siempre lo que tienes que hacer es primero utilizar esta opción que es referencia objetos, ¿vale? Que te aparece aquí abajo, que te aparece fin, cerca, punto, etc. Entonces, aquí son herramientas que te permiten poder definir los puntos desde los cuales quieres encontrar las referencias exactas, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo activado casi todos, ¿ves? Tengo activado fin, cerca, punto, porque me va a detectar todos estos elementos exactamente. Realmente con esto que pretendes hacer simplemente se puede utilizar fin, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo cuando muevo, cuando utilizo el comando de mover, ves, selecciono un punto en concreto y ves como se marca fin, y en mi caso int, porque es de intersección. Entonces eso significa que se está poniendo el punto exactamente ahí, ¿vale? Y entonces cuando voy a llevarlo hacia otro lado, ves también como se marca esta opción de aquí. ¿Vale? Se marca fin, ¿vale? Se marca fin, int y nodo, ¿vale? Porque son tres que yo tengo, ¿no? Si yo no tuviese esos tres, o todos estos activados, y solamente tuviese fin, pues solamente se va a activar el fin. ¿Ves? Entonces de esta manera te garantizas de que todos estos se unan perfectamente bien. Entonces está perfectamente unido aquí. Entonces a partir de aquí, tú ya simplemente utilizas el de unir, seleccionas uno, dos, tres, y ya está. ¿Vale? Recuerda que para unir siempre te pide seleccionar un objeto para unir, ¿vale? Luego selecciona otro objeto, ¿no? Y la selección lo haces con el botón izquierdo del mouse, ¿vale? Una vez que terminas de seleccionar con el botón izquierdo, das con el botón derecho para que se termine de unir por completo. Y ya lo tienes. ¡Gracias!